Ah, un trono de gran Gracia, donde te puedes acercar confiadamente Donde su amor te envuelve completamente Ah, un trono de gracia Donde tú puedes colgar tus flaquezas Porque este rey ha vencido las pruebas Acércate confiadamente y alcanzarás Tu misericordia Acércate confiadamente y hallarás Gracia y ayuda oportuna Ah, un trono de gran Gracia, donde tú puedes colocar tus flaquezas Porque este rey ha vencido las pruebas Acércate confiadamente y alcanzarás Misericordia Acércate confiadamente y hallarás Gracia y ayuda oportuna Pues nuestro rey ha penetrado los cielos Sumo sacerdote tenemos Es Jesús Jesús El Hijo de Dios Adiós Amén 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 Hay un trono de gracia Donde te puedes acercar confiadamente Donde su amor te envuelve completamente Hay un trono de gracia Donde tú puedes colocar tus flaquezas Porque este rey ha vencido las pruebas